Buenos días gente, como se os dice el miércoles volvía. Aquí estoy sentado en mitad de huerto. Os mostraré dándole la vuelta que veáis en el panorama. Intento hacer vídeos de este tipo. Que no se ha metido en un cuarto allí con el móvil fijo. Y hablando o diciendo lo que tenga que decir. Sino que quiero compartir con vosotros mi charla. Y aparte pues que veáis lo que me rodea. Todos el huerto. Bueno, todos son huertos. Porque estoy en mitad de un montón de huertos. Y mientras voy hablando pues os voy dando la vuelta. Y vais viendo pues algo. Creo que es diferente a la mayoría de los vídeos que se van haciendo. Aquí lo mismo se puede encontrar volando una paloma. Que un pato. Que uno que pasa por ahí por la orilla de los huertos. A ver si poco a poco puedo ir aprendiendo. Y tomándole más el carretillo a esto. Porque claro, esto parece que no. Pero cuesta porque te ponen aquí a hablar solo. Adelante de una pantallilla. Y dice, bueno, de las gilipollas. ¿A quién? ¿Le está hablando a quién? Si a lo mejor nadie te está mirando. Pero bueno. Si me mira uno. Pues... Pues ya me estoy bien pagado. Y si me miran dos. El doble. Por lo tanto. Por eso lo dejo. Y ya hasta el viernes. Hasta el viernes. Que el viernes me pondré. En un sitio muy bonito. Iré a un río. Que hay unas cataratas muy bonitas. Y ya buscaré la forma de ponerme. De que veáis las cataratas detrás de mí. Y a mí si no me queréis poner. Pues ponéis dos dedos así en delante. Y ya está. Y no me tenéis que ver. Pero al menos veréis las cataratas. Y el ruido del agua. Que es impresionante. Me encanta sentir el ruido del agua. No sé si voy muy deprisa. Porque yo veo las casas. Pasar muy deprisa. Pero bueno. Hasta aquí hemos llegado. Se los dejo justamente. Mirando al lado de las higueras. Las tengo aquí a mi espalda. Esa última que tengo ahí. Pegada a las cañas. Esa es un oigo. Estupendo. Un oigo de aquellos rubios. Con muchas almibas. Bueno. Que paséis un buen día. Y como digo. Hasta el viernes.